Lo bueno bueno de esta semana, el inicio del asfaltado de la carretera túnel de Cau y San Marcos Huari, una obra declarada de necesidad regional. Las gestiones comenzaron hace varios años atrás, se discutió la forma como debía realizarse, así como el financiamiento, finalmente la obra se ejecutará bajo la figura de obras por impuesto a cargo de Antamina, con una inversión de 87 millones. Durante la ceremonia de colocación de la primera piedra, los pobladores celebraron este hecho, no más que alguien se llevó las avemarías ajenas. Independientemente a ello, ¡bien, muy bien! Lo malo malo de esta semana. Vecinos tuvieron que reclamar así la falta de agua potable en varios sectores de la ciudad. Las lluvias inclementes originaron una terrible turbidez del río Paria, lo que obligó racionalizar el líquido elemento. Por su parte, EPS Chavín anuncia un plan de racionamiento en caso de persistir esta situación. Lo feo, feo de esta semana. La obra mal ejecutada en el barrio emprendedor de Vista Alegre, conforme la denuncia de los vecinos. La empresa que ejecutó el proyecto, encomendado por el BCP mediante obras por impuesto, no habría tenido en cuenta criterios elementales en la construcción de pistas y veredas. Cuando llueve, las aguas desembocan y las viviendas de las zonas bajas tampoco se ensanchó la vía y no instalaron las barandas. Dicen que así como está, no, no recibirán la obra.